Cómo te lo cuento yo a ti, si de ti hablas esta novela Si por ti aclaré mis dudas y mis penas, dolor Cómo te lo hago saber, si eres la protagonista La primera de mi lista de amor Si es cierto que me da reparo Y enfrentarme ya al problema, si el problema soy yo Y es cierto que no he pensado separarme de tu vera Pero no es la solución, pero no es la solución La solución es que hablemos, nos encontremos de nuevo Y que me vuelvas a besar La solución es que estalle y encontrarte en la calle Y nos volvamos a revocar Y aunque sea en el suelo 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 Gracias.